¡Gane rapidito y duerma tranquilito! Cuatro, vamos por la tercera balota, es la número ocho, y nuestra última balota para conocer el número de ganadores, la número cero. 24, 80 es el Chuntico Noche, pero hoy lunes 25 de julio de 2022, felicitaciones a nuestros ganadores. En nombre de Occidental de Juegos, gane Supergiros, se le desea un feliz cumpleaños a Santiago de Cali, feliz noche para todos, chao.